Ok, entonces, este, ¿seguimos? Nos habíamos quedado con la creación del usuario, ¿verdad? Entonces, si quieren, le damos la oportunidad a alguien más que continuemos. Entonces, ¿alguien quiere ahora participar? Si gusta yo, profesor. Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces, voy a terminar de, voy a dejar de compartir y nos compartes, por favor, tu pantalla. Muy bien. ¿Todos ven la pantalla? Se ve. Ya la puedo ver. Ok, entonces, nos quedamos en que ya habíamos creado nuestro usuario, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente paso que ahora tendríamos que hacer ya que tenemos el usuario es, vamos ahora, ahorita el usuario ya existe, ¿no? Pero no tiene permisos absolutamente de nada. Lo único que, para lo único que ahorita nos sirve el usuario, bueno, ahorita existe, pero no puede crear sesión, no puede crear tablas, no puede hacer nada realmente. O sea, si ni siquiera puede crear sesión, pues entonces no puede hacer nada. Lo que nos, lo que tocaría ahorita sería darle privilegios para que pueda crear sesiones. Y por lo menos para que pueda crear tablas, que es en lo que ahorita pudiéramos, este, limitarlo nada más, ¿no? Entonces, vamos a volver a entrar a SQL Plus. Entonces, ahí, observen que aquí este, Eric no está con usuario Oracle, entonces usaríamos, como, ya tienes la instancia levantada, Eric, ¿sí, verdad? O la vamos a levantar de nuevo. Creo que sí la tengo levantada, creo. Ok, bueno, vamos a poner SQL Plus Sys, SysDBA, muy bien. Y entonces, ponemos ahí System. Y ya, ya, ya está la instancia levantada, ¿no? Porque si no estuviera, te sale un mensaje que dice que estás conectado a una instancia, a un idly instancia. ¿Tiene que levantar también el spool, no, por favor? Ajá, vamos a volver a habilitar el spool. Este, si ya lo tenías, entonces podemos poner por ahí, muy bien, el spool, y ya nada más le pones, este, append, ¿ok? Sí, sí. Muy bien, entonces ya, ya tenemos el spool. Entonces, nada, el de la clase de ordenado sería este solo archivo, ¿no? No, no hay que crear otro, que es el mismo día. Ok, ahora lo que vamos a hacer es darle privilegios al usuario, ¿no? Vamos a poner grant. Ok, y vamos a ponerle grant de otorgar, ¿no? Con T, grant. Ok, grant. Y los privilegios que le vamos a dar ahorita como mínimo va a ser el de create session. Create session, muy bien. Coma, create table. Create table. Ajá, ponemos espacio. ¿Todo junto o table? Espacio, ajá. Bueno, entre la coma no hay problema, pero después de create, sí. ¿Create qué? Table. ¿Table? Ajá. Y le ponemos tú. Teo, ajá. Y el usuario, ¿no? Que se acaba de crear que es, pues, usuario, ¿qué? Dijimos 0107, ¿no? Muy bien, punto y coma. Llamo center. Muy bien, entonces ya está el usuario con esos privilegios. Ya podemos conectarnos con ese usuario. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Podemos entrar desde fuera, desde como lo hicimos con CIS, o podemos conectarnos estando aquí mismo en SQL Plus. Si lo hacemos en interior de SQL Plus, usamos el comando connect. Entonces, vamos a ponerle connect. Y ya le ponemos el usuario, que sería eric 0107 en este caso. Y damos enter. Y después nos va a pedir ahí el password. O sea, ponemos el password. Y ya. Se fijan cómo ya cambia el prompt, el nombre del usuario, que fue lo que configuramos en el archivo glogging. Entonces, algo aquí importante. Sí, configuren su prompt porque es requisito para revisar sus spools. Si el spool no tiene, este, su nombre en el prompt, esa tarea no vale, ¿eh? Así que abusados hay que configurar su prompt. Es requisito para que esté bien su usuario. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos empezar con... ¿Pero eso podría repetir el comando para conectar? Connect. Si fijas, creo que aquí lo tiene, mira, aquí en la pantalla. Ahí lo tiene eric, mira, connect y el nombre de tu usuario. Ok, gracias. Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todos van bien? Ok. Ok, procuren, ¿no? Que aunque no estén compartiendo su pantalla, pues procuren que todos tengan su ambiente listo, ¿no? Lo ideal sería que aquí en las clases hagan los ejercicios conforme los hacemos nosotros para que vayan viendo sus dudas. Traten de no atrasarse, ¿no? No se pongan tarea ustedes mismos porque si no lo hacen ahorita, de todas maneras lo tienen que hacer en algún punto, ¿no? Entonces, pues qué mejor hacerlo en vivo, ¿no? Ok, entonces ya con eso podemos crear, podemos pasar al primer ejercicio, ¿no? No sé si tengan a la mano el PDF, si no, igual Eric, si nos ayudó. ¿No tienes el PDF a la mano? ¿De los ejercicios? Sí, justamente estaba abriéndolo ahorita. Ok, muchas gracias. Entonces, el primer ejercicio dice, en el tema 7 es ese mero. Ejercicio es tema 7, parte 1, muy bien, ese mero. Ajá. Ahí, este, el primer ejercicio que vamos a hacer dice, ¿no? El ejercicio 1, 2, creación de, del usuario, ya lo hicimos, ¿no? El 1, 3, creación de una tabla, entonces vamos a hacer esa primer tabla, ¿no? Empleado simple, que como pondrán ver, pues es una tabla muy, muy simple, ¿no? Es decir, lo mínimo que necesitamos. Entonces, vamos a regresar a SQL Plus y vamos a crear esa tabla, ¿no? Ok, entonces vamos a regresar a SQL Plus y vamos a poner el comando, ¿ok? Ah, te preocupes, está bien. Sería, ¿se acuerdan? De acuerdo a la sintaxis, vamos a poner Create Table. La sintaxis realmente es muy sencilla, ¿no? Aprender SQL no es tan complicado, sobre todo porque es un lenguaje de alto nivel. Ok, entonces Create Table vamos a ponerle el nombre, que sería, ¿qué? Empleado simple. Ajá. Empleado guión bajo simple, abrimos paréntesis, damos Enter. Ahí borra el segundo paréntesis porque crees que SQL Plus no te deja como que escribir entre ellos, ¿no? Ok, damos Enter. Y en el segundo renglón ya ponemos las columnas, que sería la primer columna, es que empleado ID. Ajá, empleado ID, que sería su tipo de dato, es que un, bueno, dice en el PDF que es numéric, pero ¿se acuerdan que numéric es el tipo de dato estándar? Sí, ¿recuerdan cuando vimos aquella tabla de ese tipo de dato estándar? Pero aquí como ya estamos en Oracle, ¿se acuerdan también que vimos la equivalencia en este manejador? Que en Oracle todo es number, cuando queremos hacer algo numérico. Entonces, el tipo de dato correcto en Oracle sería number. No pasa nada si ponemos numéric, pero bueno, pues se recomienda utilizar los tipos de datos, ¿no? Del manejador. Ok, es un number 10,0 y vean que está declarado como not null. Entonces vamos a ponerle not null adelante. De esa manera es como se, se indica que ese atributo es no nulo. Si quisiéramos que fuera nulo, se deja, este, ya sea que le pongamos la palabra null, o simplemente omitimos todo y por default se crea un atributo nulo. Ok, damos coma, ponemos coma, damos enter. Ok, entonces si lo dejo así y aparece nulo. Ajá, si tú lo dejaras así, se crearía una columna nula, ¿no? O sea, te permitiría guardar valores nulos. Ok, muy bien. Damos enter y ponemos ahora el nombre. La coma está bien, ¿verdad? La coma está bien, ajá, porque vamos a agregar otra columna. Nombre y su tipo a toda hora. Bueno, aquí dice bar char, pero acuérdense que en Oracle sería un bar char 2, ¿no? Para este, para este, sí. Ajá, en Oracle es un bar char 2. Y también es not null. Ok, como ahí ya no vamos a agregar ninguna otra columna, entonces ya no ponemos coma, sino cerramos paréntesis y terminamos la instrucción. Nótese que las instrucciones de SQL siempre deben terminar en punto y coma. Ok. Hay comandos, por ejemplo, el comando, los comandos que son propios de SQL Plus. Por ejemplo, el comando spool es un comando de SQL Plus. Y si se fijan, no le pusimos punto y coma. Ok, por ejemplo, el otro comando que vimos, show user, es un comando de SQL Plus. Por lo tanto, no necesita punto y coma. Este comando, que es una instrucción SQL, aquí sí necesitamos punto y coma, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en los ejemplos, se van a ir dando cuenta, pues, qué comandos son de SQL Plus y qué comandos son de SQL, ¿no? Nos damos enter. Y con esto ya deberíamos de crear la primera tabla, ¿ok? Y bueno, pues, ese es ya el primer ejercicio, ¿ok? Preguntas de texto hasta ahorita, ¿no? ¿Todo bien? No. Ok, muy bien. Eric, ¿me das tu apellido, por favor? Profesor, ¿no? ¿Otra vez, perdón? Ah, Bernardo. Bernardo, ok. Bernardo Pérez, ¿verdad? Pérez, ah, sí, correcto. Ok, muy bien, ya está. Muchas gracias. Entonces, este, ¿podrías, por favor, dejar de compartir para pasar al PDF? Muy bien. Ok, entonces, si no hay dudas... Profesor, yo tengo una duda. Adelante. Cuando pusimos el number y pusimos lo... ¿Es un rango o qué es? No, ¿se acuerdan qué era eso? ¿Quién me dice qué era lo que está entre paréntesis? El 10,0, ¿no? ¿Te refieres? Bueno, bueno, ¿sí nos escuchas? Sí. ¿Te refieres al rango? El 10,0 que escribimos. Sí, sí, sí. ¿Alguien se acuerda qué era eso? ¿Se acuerdan cuando vimos en su momento, en el tema 4, los tipos de datos? Aquella tablita que vimos allá todavía en la facultad. El 10 y el 0 significa la precisión y la escala. ¿No te acuerdas de eso? En esa clase. Sí me acuerdo que lo mencionamos, pero no me acuerdo muy bien. La precisión indica el total de dígitos que va a tener el número. Y la escala indica de ese total cuántos dígitos vas a dedicarle a la parte decimal. Ok. En este caso, tenemos 10,0. Significa que podrías almacenar un valor numérico de hasta 10 dígitos. O sea, tendríamos 10,9. El número máximo que podrías almacenar sería el número 9,9 hasta que se cumplan 10 dígitos. Ok. Ok. Entonces, sí, ahí les pediría, por favor, repasen esa parte de los tipos de datos SQL. En especial porque, bueno, en su proyecto tienen que proponer ustedes los tipos de datos. De hecho, ya tuvieron que haberlo hecho en las prácticas. En las prácticas de modelado, sobre todo en la última de modelado, ¿no? En la práctica 6, cuando crearon sus modelos con RStudio, ahí tuvieron ustedes que asignarles tipos de datos. Entonces, ahí tuvieron que haber decidido, oye, ¿cuánto le pongo de precisión? ¿Cuánto le pongo de escala? O si es un bar chart, o si es un date. Entonces, eso debieron haberlo hecho en su práctica 6. Entonces, si por ahí andan un poquito, no se acuerdan de eso, echenle una revisada a los PDFs del tema 4, por favor. Ahí en el tema 4 está un PDF con la explicación de los tipos de datos. En el chat, aquí me dicen, numérica, enteros, decimales, total, decimales, ¿no? Es correcto. Digamos, el total de entero, el número de dígitos que forman la parte entera, se obtendría restando el total, que sería la precisión, menos la escala, que serían los decimales. Y con eso ya obtienes la longitud de la parte entera. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, ya que hicimos nuestra primer tabla. Nótese que aquí en el PDF también hay más ejemplos. O sea, los ejercicios son unos y los ejemplos son otros. Entonces, tienen, pues, dos maneras, ¿no? De estar repasando esto, ¿no? Aquí viene un ejemplo de cómo se crea una tabla empleado, ¿no? Y etcétera. Bueno, vamos a revisar ahora la clasificación de las tablas. Hay una clasificación bastante amplia en cuanto a tipos de tablas, ¿no? Dependiendo la naturaleza de la tabla, es la manera en la que se puede clasificar, ¿no? Entonces, dentro de las clasificaciones más básicas que pudiéramos tener, vamos a encontrar que va a haber tablas permanentes y tablas, tablas permanentes, tablas temporales, ¿no? Y tablas externas, ¿ok? El ejemplo que nosotros acabamos de hacer cae dentro del concepto de una tabla permanente. Que significa que sea permanente, que una vez que nosotros guardamos datos, ¿no? Y los confirmamos, esos datos ya quedan almacenados de manera permanente en la propia base de datos, ¿no? O sea, se permanecen a menos que les hagamos algo, ¿no? A menos que los eliminemos o hagamos algo con los datos. Es decir, los datos se guardan en discos, se guardan en los data files que alguna vez comentamos. Y ya con eso garantizamos, pues, su permanencia, ¿no? Obviamente asumiendo que la base está correctamente configurada, ¿no? Dentro de las tablas permanentes hay más subclasificaciones. Por ejemplo, pueden ser ordinarias o indexadas. La diferencia entre ellas es que las ordinarias, los registros no se almacenan en algún orden particular. No hay garantía que el manejador no regrese los registros en el mismo orden en el que se insertaron, ¿no? A diferencia de las indexadas, las indexadas sí, esas se almacenan en el orden que define la llave primaria, ¿ok? Los registros sí están almacenados solo o de forma ordenada. En la mayoría de las veces no nos importa tanto que estén indexadas, ¿no? Entonces, las tablas ordinarias es el tipo más común que se utiliza en la industria, ¿no? Por otro lado, las tablas externas. Las tablas externas, a diferencia de las permanentes, son tablas que... Los datos están fuera de la base de datos, ¿no? La definición de la tabla está en la base, pero la fuente de datos de donde se almacena, curiosamente, está fuera de la base de datos, está externa. Un ejemplo muy típico de estos tipos de tablas es cuando, por ejemplo, tienen datos que están en archivos, por ejemplo, en archivos CSV, ¿no? Archivos delimitados que tienen cierta estructura. Y quisieran ustedes cargar esos datos en una base, ¿no? Tal vez para hacer análisis, tal vez para hacer cálculos, ¿no? Entonces, una manera de hacer eso de forma sencilla es creamos una tabla externa y le decimos que los datos los lea o los obtenga de un archivo, en lugar de leerlos de la propia base de datos. Eso se usa mucho hoy en día. Las tablas externas tienen un uso bastante extenso, sobre todo hoy en día con la parte de Big Data. La parte de Big Data, acuérdense que considera múltiples fuentes de datos que no nada más provienen de las propias bases relacionales, sino ahora ya considera fuentes de datos que provienen de dispositivos, de bitácoras, de sensores. Esas fuentes de datos normalmente se almacenan, puede que se estén almacenadas en archivos, ¿no? Muy grandes, en archivos de texto. Y entonces, una manera rápida y fácil de poder visualizarlos en forma tabular, pues es empleando una tabla externa. La ventaja es que las tablas externas no almacenan datos al interior de la base, ¿no? O sea, los discos que tienen ganas asociadas a la base de datos no se afectan al crear una externa. Porque justamente el contenido está almacenado en otra parte, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería una tabla externa, que es bastante interesante. Normalmente este ejemplo lo, normalmente nada más lo explicamos, pero bueno, aprovechando que tenemos aquí la máquina y todo, pues vamos a hacerlo entre todos, ¿no? Entonces, miren, a grandes rasgos ahorita les explico la idea y lo vamos programando, ¿no? Para poder crear una tabla externa hay que hacer ciertas configuraciones, no es tan directo, ¿no? Las configuraciones radican en que tenemos que indicarle al manejador en dónde están los datos, ¿no? En dónde van a estar los datos externos. Típicamente, bueno, vamos a, se configura un directorio. Entonces, vamos a suponer que en este directorio TMP bases, ahí va a estar un archivo de texto que va a contener datos y esos datos los vamos a leer desde la propia base de datos, ¿no? Para eso nosotros a nivel de base de datos tenemos que crear un objeto que se llaman objetos tipo directory, como ven aquí. El objeto que se va a crear, así como creamos una tabla, vamos a crear un objeto directory, ¿ok? Y que se va a llamar TMPedir. Aquí no se confundan, el que le digamos a la base de datos que creemos un objeto directory, no significa que el directorio se va a crear en nuestro servidor. La creación de estos objetos nada más es como una especie de puntero que se representa por una cadena, ¿ok? Es decir, es un mapeo. Con esta cadena estamos representando a esta ruta. Y es lo único, digamos, para lo que se utiliza. ¿Para qué se hace eso? Sí, pues. Se hace para que no tengamos que estar poniendo la ruta, ¿no? La ruta en nuestro código de SQL y por lo tanto sea más portable. Ahora sí, perdón, iban a comentar algo. Ah, sí, que si no estaba mostrando una consola o algo, porque nada más se ve el PDF. El puro PDF ahorita estoy mostrando. Pero si ven aquí que estoy señalando la ruta, ¿sí eso en verde? Eh, no. Se ve otro. ¿Qué les estoy compartiendo entonces? Solo se ve el PDF, profe. El tema 7 parte 1, ¿no? Sí. Sí. Ok, ahora. Y su mouse normal. Vale. Ok. Ya sé. Ahora sí. Ah, discúlpenme. Sí, avísenme porque yo pensé que les estaba compartiendo el otro PDF por lo que veo, ¿no? Sí. Ok, entonces con razón, como que no coincidía, ¿no? Lo que yo digo con lo que veían. Sí. Ok, perdón. Entonces, miren, aquí ya está la tabla, lo que yo les estaba explicando. Entonces, este es el código que se encarga de crear ese directorio, ¿no? Eh, hasta aquí no hay dudas y más o menos nos queda claro qué es un objeto directory y para qué se usa. Ok. Entonces, ya que esté ese objeto, hay que darle permisos, ¿no? Para que un usuario pueda leer y escribir sobre ese directorio. Y ya después viene la definición de la tabla externa. La definición de la tabla externa, como pueden ver, es un poco más complicada, ¿no? Eh, esta parte que le estoy marcando en verde sería lo básico, lo que ahorita ya más o menos aprendimos, ¿no? Creamos una tabla, le ponemos sus atributos, sus tipos de datos. Nótese que en una tabla externa todos tienen que ser nulos. ¿Por qué nulos? Porque no tenemos la garantía de que el archivo de texto venga completo. Entonces, este, para tener la mayor flexibilidad, se prefiere que todos los atributos sean nulos. Ok. Eso nos va a permitir cargar datos, aunque no estén completos en el archivo. En el chat me preguntan, dice, ¿cómo se determina la precisión y la escala de los tipos de datos? ¿Es a criterio del diseñador o importa si ponemos una precisión y escala muy grandes? En un proyecto ya real, eh, sí tenemos que hacer un análisis de, de cuál sería la escala y la precisión dependiendo los requerimientos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Va a depender también de, eh, de la naturaleza de cada tabla, ¿no? Imagínense que tienen un catálogo de los estados de la República Mexicana. ¿Cuántos registros tendría esa tabla, a lo más? 32. Pues 32, ¿no? Entonces, como saben que no va a tener muchos registros, ¿cuál sería ahí la escala y la precisión que usarían para ponerle a la llave primaria, por ejemplo? Un estado ID, que es, que es, imagínense que quieren usar una llave artificial. Están de acuerdo con que tenga la llave primaria dos dígitos es suficiente, ¿no? Con dos dígitos es suficiente, entonces ahí su tipo de dato pudiera ser perfectamente un number de 2,0. Y con eso sería suficiente, ¿no? Este, es, ajá, como dicen aquí, aquí otro comentario, ¿no? Es como, dicen, cuando se hace un programa, se elige si vas a, si se usa un int, si es un float, si es un double. O sea, depende de, de, de lo que se pretenda hacer, ¿no? Eh, aquí en basadas es un poquito más complicado porque también tienes que ver el crecimiento de los datos. ¿Cómo van a, a crecer una tabla a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, cuando tienes tablas que no conoces, hay veces que es complicado saber cuántos registros va a tener una tabla a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, pues, puede ser que sean demasiados. Pues, se hace más o menos un cálculo aproximado, o sea, no tiene que ser tan preciso. Eh, no sé si alguna vez les comenté, les comenté una anécdota de, en el INE, por ejemplo, las llaves primarias artificiales tienen una precisión de 18,0. Y alguna vez se nos hizo curioso, ¿no?, preguntar por qué. Eh, no sé, creo que sí se las comenté, ¿no?, esa anécdota a ustedes, que el usuario nos dijo, pues, es que le pusimos un número muy, muy grande, ¿no? Para que cuando yo ya me muera y esto falle, pues, ya no me importa porque ya no voy a estar. Hay quien esté que lo arregle, ¿no? O sea, hay veces que hacen ese tipo de decisiones bastante curiosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para tablas que son muy grandes, a lo mejor aquí, para efectos de nuestro curso, pues, no vamos a tener esas problemáticas. Pero para simular un poquito lo que pudiera ocurrir en producción, esos son los criterios que pudieran usar, ¿no? Más o menos ven, pueden ver, eh, cuál sería lo esperado, ¿no?, en cuanto a la precisión y la escala. Para llaves primarias artificiales podríamos tomar una convención, si quieren, de 10,0, que sería, pues, ya un número bastante grande, ¿no?, para tablas en donde esperemos que tendrían una gran cantidad de registros. Bueno, entonces, siguiendo aquí con la explicación de la tabla externa. Ya después de esto, ya que definimos los atributos, viene aquí una serie de configuraciones que le permiten al manejador saber cómo parsear ese archivo, cómo leerlo y qué columnas corresponden a qué columnas del archivo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vean aquí, eh, cada manejador, en el caso de Oracle, ya viene, cuando ustedes, cuando se instala, ya viene precargado con algunas herramientas que se encargan de parsear esos archivos. Una de ellas se llama Oracle Loader, que es la que estamos usando aquí. Como su nombre lo indica, Loader es una herramienta que se encarga de abrir el archivo, parsearlo, leerlo y extraer los datos de él. Y aquí lo único que hacemos es configurar, ¿no?, le decimos en qué directorio va a ir a buscar el archivo. Le indicamos, ahorita les explico estos dos, le indicamos que cada registro de la tabla va a estar delimitada por un salto de línea, ¿no? O sea, cada renglón del archivo sería un registro de la tabla. ¿Cómo identificamos dónde inicia y dónde acaba una columna? Bueno, por un carácter, que sería la coma, ¿no? Un carácter, un separador. Aquí ustedes pudieran configurar, inclusive, otro separador. LR de trim es para, digamos, quitar caracteres, espacios o saltos de línea que haya entre línea y línea. ¿Ok? Y después ya viene la parte del mapeo de las columnas de la tabla, ¿no? Es decir, aquí con esta lista de columnas le estamos indicando que cada una de las columnas del archivo van a corresponder con estas columnas de la tabla, ¿no? Número de empleado con número de empleado. Entonces, aquí este código le estamos indicando que se espera que el archivo tenga cuántas columnas. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, ¿no? Inclusive, si es una fecha, podemos darle, indicarle qué formato tiene la fecha en el archivo para que la base pueda mapearlo, ¿no? Correctamente. Esto de BAT file y log file, si se fijan, son dos archivos con extensión log. ¿Ok? Que se van a generar cuando se intente parsear, cuando se intente cargar los datos a la tabla. BAT file se llama así porque cosas pueden salir mal, ¿no? Imagínense que su archivo de datos, algunos registros están bien y algunos están mal, ¿no? Puede que haya registros que están mal formados o que a lo mejor tienen menos comas o más comas. Y entonces, puede ser que el cargador, el loader, puede que no pueda transformar correctamente esa línea del archivo en un registro en la tabla, ¿no? Cuando eso ocurre, entonces, en este archivo, el manejador guarda ese renglón en este archivo. Y esto significa que todos esos archivos que estén aquí, perdón, que todos estos, los renglones que tenga este archivo, significa que esos renglones no pudieron ser cargados en la tabla, ¿no? Porque tuvo o tuvieron algún error. Es como, hagan de cuenta que la analogía es como si tuvieran una canasta de fruta llena, ¿no? Con manzanas llena y tienen otra canasta en donde van poniendo en la canasta vacía, pues, las que están ya echadas a perder, ¿no? Las que ya no están, las que ya no sirven. Entonces, las que ya no sirven, las apartan, las ponen en otro recipiente y ese sería el equivalente al archivo malo, ¿no? Donde guardan todos los registros que no pudieron ser cargados. Hay otro archivo que se llama log, que este es el log file. Este es meramente o es una bitácora, ¿no? Aquí se pone, se ponen todos los mensajes de error que pudieran haber cuando se intentan parciar el archivo. Si algo falla, aquí pudiéramos consultar este archivo para ver qué fue lo que pasó. Ahora vean cómo se utiliza el directorio tmpedir. Aquí, ¿dónde se va a generar este archivo? Ah, pues, se va a guardar en qué directorio. En el directorio tmpedir. ¿Y este tmpedir quién es? Ah, pues, es el objeto que configuramos aquí arriba, ¿no? Que en este caso es tmpbases. ¿Ok? Y ya de ahí, en la última parte donde dice aquí location. El parámetro location, pues, nada más es indicarle el nombre del archivo que contiene los datos, ¿no? Y que se va a parciar. En este caso, obviamente, también se va a buscar en tmpedir. ¿Ok? Y finalmente, el último, el último parámetro es el de rejet limit. Rejet limit lo que hace es, puede suceder que mientras estemos parciando el archivo hay errores, ¿no? Que algunos renglones estén mal. Podemos establecer un límite y decir algo así como, ¿sabes qué? Si el número de registros malos es más de 10, ya abortamos misión, ¿no? O cancelamos todo porque es demasiado. Entonces, aquí podríamos tener, en lugar de ponerle un limited, que significa, no me importa que haya demasiados errores. Entonces, aquí podemos ponerle 4 o 5, ¿no? Un numerito. Si se encuentran más de 5 registros que tienen problemas para ser cargados, entonces ya la instrucción falla. ¿Ok? Para eso se utiliza este parámetro. En este caso, un limited significa, pues, no me importa, tú síguele aunque encuentres muchos errores, ¿no? En el archivo. Después, estas líneas lo que hacen es, más que nada, hacer algunos, ejecuta algunos comandos en sistema operativo, como pueden ver, para poder preparar el directorio, ¿no? Y copiar, copiar los archivos, ¿no? El archivo de texto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Lo vamos a hacer ahorita nada más con dos o tres columnas y ya después, este, en la tarea que ahorita vamos a dejar, pues, ya ustedes lo completan, ¿no? Entonces, miren. Vamos a hacerlo completamente desde cero para que quede claro. Fíjense, este, este va a ser nuestro, nuestro archivo de texto que vamos a querer cargar en la base de datos. Entonces, de una vez vamos a crear manualmente este directorio, ¿no? Y para que ya no tengamos que hacer todo esto. Lo podemos hacer desde SQL Plus. Si fijan, desde SQL Plus podemos utilizar los comandos, ¿no? MKDIR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar, si quieren, por la definición de este archivo. ¿Ok? Y ya después creamos la tabla. No, ¿saben qué? Mejor primero la tabla y al final hacemos lo demás. Entonces, necesito otro voluntario que quiera, este, aventarse la tabla externa. ¿Quién dice yo? Suena más complicado, ¿no? Pero bueno, no se preocupen. Ahorita entre todos lo vamos resolviendo. ¿Nadie? Nos quedan 20 minutos. En 20 minutos yo creo que sí sacamos el ejemplo. ¿No? Nada más no se me emocionen uno por uno. ¿Quién dice yo? Ponele, porque si no se nos va la clase, ¿eh? Yo no sé. Si nadie dice, yo ya digo que el tema ya se vio y ya le seguimos. ¿A qué voy a esperar, eh? A ver, ¿quién dice yo? Yo. Bueno, muy bien. Ya por fin apareció. Dijeron, pues, ¿ya qué, verdad? Qué barbaridad, ¿eh? Tienen que participar, ¿eh? Si no voy a agarrar la lista y voy a empezar a agarrar lista de uno por uno, ¿eh? Y el que no quiera compartir pantalla tiene punto menos. Abusados, ¿eh? Muy bien. Entonces, este, vamos a, apellido, porfa, para ponerte de una vez la participación. Jiménez Rodríguez. Jiménez Rodríguez, muy bien. Ahí estamos. Vamos a abrir, entonces, la terminal, por favor, de SQL Plus. Ah, bueno, más bien voy a terminar de dejar de compartir. Y ahora nos compartes pantalla, por favor. Lo primero que vamos a hacer es crear ese objeto directory, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ya todos ven la pantalla. Entonces, déjame ver, ok. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear el objeto directory, ¿ok? Entonces, vamos a poner, vamos a conectarnos como SIS, ¿ok? Para poder crear ese objeto, ¿ok? Por default, el único usuario que puede crear directorios es el usuario SIS. A menos de que le demos privilegio a otro usuario. Ok, entonces. Ok, muy bien. Ahora, entonces, vamos a poner, create or replace. Or, de or, or, or. De o. Ah, sí. Ajá. Create or replace. Le ponemos directory. directory, ¿ok? Y vamos a ponerle el directorio que se llame tmpdir. Tmp, ¿quién va a jodir? Ajá. ¿Quién va a jodir? As. Espacio. As, ¿ok? Y ahí vamos a poner la cadena donde va a estar ese directorio que sería, abrimos comillas simples y ponemos diagonal tmp, diagonal bases, ¿no? Punto y coma. Ok, no te vuelvo a repetir, con esta instrucción no es que se genere el directorio, más bien se crea nada más el objeto tmpdir dentro de la base de datos. Vamos a enter. Y ahora vamos a darle privilegios al usuario que acabamos de crear. Ok. Vamos a darle privilegios al usuario que acabamos de crear para que pueda leer y escribir en este directorio. Entonces, vamos a darle grant. Ok. grant, read, coma, write, ajá, on, esa coma ya no iría, ajá, on, directory. Primero sería el objeto, ¿no? Ajá, on, directory. Y qué directorio es, sería tmpdir, ¿no? Vamos a darle permisos. ¿Comillas? No, así es, ese es normal, ajá, tmpdir, muy bien. Tú, y ahí sí, ¿no? Al usuario que acabamos de crear, que sería en tu caso, random 030107. Ok. Ponemos punto y coma. Y ya está el directorio creado. Ok. Ahora, ya que tenemos el directorio creado, ahora vamos a, vamos a crear ahora sí la tabla, ¿no? Para ello vamos a conectarnos ya con el usuario, ¿no? La tabla externa. Entonces le ponemos connect. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a definir la tabla, que sería, ponemos create table, create table empleado guión bajo ext. Ok. Abrimos paréntesis, damos enter y vamos a poner sus atributos. Vamos a ponerle primero num empleado. Ajá. Num guión bajo empleado, que sería un number de 10,0. Ok. Muy bien. Cerramos, damos coma. Vamos a ponerle, damos enter, le ponemos el nombre, que va a ser un bar chart 2 de 40. De 40. Muy bien. Cerramos, coma. Damos enter. Y les parece ahorita, para no tardarnos tanto, nada más vamos a usar ese y la fecha de nacimiento y con eso, ¿no? Ya en el, ahorita en la tarea, vemos, completamos los demás, ¿no? Fecha, nacimiento. Ajá. Y le ponemos date. Ok. Damos enter. No, no, todavía no le pongas punto y coma. Es nada más el, es nada más el paréntesis que cierra. La coma la quitamos. Ok. Muy bien. Todavía, ajá. Todavía la coma no, porque acuérdense que esto es una tabla externa. Entonces, tenemos que poner toda la configuración que explicamos. Ok. Entonces, vamos a poner, vamos a darle enter y vamos a decirle que ahora va a ser externa. ¿Cómo le decimos eso? Vamos a poner organization external. Vamos a ponerle organization external. Ok. Organization external. Muy bien. Abrimos paréntesis. Si los demás, si pueden ir viendo el PDF y vayan, vayan comprobando que estamos haciendo la sintaxis correcta con base al PDF, ¿no? Se los agradecería. Por si detectan algún error, nos dicen. Ok. Abrimos paréntesis, damos enter y entonces ahí viene toda la configuración. Lo primero que vamos a decirle es el tipo de loader que vamos a usar para cargar los datos. En este caso, vamos a ponerle type. Ok. Espacio y le ponemos oracle-loader, ¿no? Que esa es la herramienta que vamos a usar para cargar el archivo. Damos enter. Y ahora vamos a ponerle el directorio de donde se va, que se va a usar para sacar los datos, ¿no? Entonces, le vamos a poner default directory. Ok. Default directory. Y le ponemos el nombre del directorio que fue tempdir, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero fue tmp, ¿no? En lugar de temp. Ajá, tmp. Tmpdir. Damos enter. Ahora vamos a configurar los parámetros para poder parcerar el archivo. Entonces, vamos a ponerle access parameters. Con doble S, access. Access parameters. Muy bien. Parameters. Y damos a abrir otro paréntesis. Damos enter. Si quieres, ahí ponemos dos espacios para que quede intentado más o menos. Ándale. Y ponemos records. O sea, que los registros. Records. Ajá. Delimited. Delimited by new line. New line. Todo junto. Ajá. Delimited by new line. Muy bien. Damos enter. Otra vez ponemos nuestros dos espacios. Y ahora vamos a poner quién va a ser el bad file, ¿no? Vamos a ponerle bad file. Todo junto. Ajá. Bad file. Y luego vamos a ponerle dos puntos sin el espacio. Ah, no es cierto. Perdón. Sí, está bien. Bad file. Vendría tmpdir, que sería el directorio. Dos puntos. Y abrimos comillas. Y ahí le ponemos, ¿cómo quieren? Bueno, le ponemos si quieren igual, ¿no? Vamos a ponerle empleado, el nombre de la tabla. Nada más por convención. Empleado guión bajo ext. Guión bajo bad. De malo. Ajá. Punto log. Ok. Cerramos comillas. Damos enter. Muy bien. Y ahora vendría el log file, ¿no? Log file. Igual sería tmpdir, ¿no? Muy bien. Dos puntos. Igual. Nada más ahora, en lugar de ponerle bad, le ponemos, pues, nada. Nada más así. Este punto log, ¿no? Ok. Muy bien. Ya está log file. Y después viene la parte de fields. Vamos enter. O ponemos ahí. Ok. Fields. Ok. Y ponemos. Ok. Terminated by. ¿Y qué quieren? El carácter, la coma, por separador de coma. Igual. Pueden ponerle ahí otro carácter, ¿eh? Pero bueno. Está bien. El que ustedes gusten. Ok. Delimited. Más bien fields. Terminated by. La coma. Damos enter. Ahora ponemos lrtrim para que los limpie, ¿no? Lrtrim. Muy bien. Damos enter. Ahora el siguiente parámetro es el missing field values. Esa creo que no se las expliqué, ¿verdad? Pero, ¿qué entenderían por eso? Missing field values. Arnul. O sea, eso significa que si el, Loader detecta que hay una columna que no es, que no encontró un valor. Imagínense que en el archivo definimos cinco columnas, pero más bien en la tabla definimos cinco columnas. Pero en el archivo nada más incluimos cuatro valores. El manejador detecta eso y entonces los que le faltan les ponen nulo. Ok. De ahí que la tabla tenga valores nulos en sus columnas. Muy bien. Damos enter. Y ahora vamos a abrir un paréntesis para poner ya el mapeo. Si quieres damos otro enter para que quede bien. Y otros dos espacios. Muy bien. Hacemos otros dos espacios, por favor. Ya. Ok. Y ahí ya vamos a poner el mapeo de las columnas. Es decir, cada palabra que escribamos aquí significa una columna del archivo. La primera columna del archivo la va a asignar a qué columna de la tabla, a num empleado. Ok. Coma, la segunda columna del archivo la va a asignar al nombre. Y la tercera la asignaría a la fecha. ¿Están de acuerdo que hasta ahí? Sí. ¿Sí? Porque nada más estamos usando tres. Muy bien. Entonces, ya que hacemos ahora para la fecha de nacimiento, tenemos que ponerle un formato. Ok. Que sería date mask. Y le ponemos dd. Diego, no le vamos a usar el mismo formato que tiene ahorita el ejemplo. Muy bien. Damos enter. Cerramos el paréntesis. Ok. Y ya cerramos el paréntesis de access parameters. Ok. Que sería un enter si quieren para que quede indentado. Ándale ahí, justamente ahí se cierra. Y ahí cerramos el de access parameters y nos falta cerrar el último, ¿no? Pero antes de cerrarlo, hay que poner otro parámetro. Entonces damos enter. Y ahí ponemos location. Ok. Location. Y abrimos paréntesis y ponemos. ¿Se acuerdan qué era el location? El nombre del archivo CSV que sería empleado guión bajo ext. Ahora vamos a ponerle ext nada más. Ajá. Punto CSV. Muy bien. Esa es comilla simple. Ok. Cerramos, damos enter. Y ahora sí ya cerramos el último paréntesis. Y si lo puedes hacer más a la izquierda, estaría bien. O creo que ya está. Ándale. Ya es todo. Ya es todo, ¿verdad? Ok. Ahí como que se nos fueron unos. No importa. Y ya al final damos otro enter. Y ya nada más ponemos el reject. El reject. Reject. Vamos a ponerle limit. Y le ponemos unlimited, ¿no? Que eso significa que no importa que haya errores. Ok. Muy bien. Entonces, hago center. Y ya está nuestra tabla creada. Ok. Ahora, para probarla. ¿Qué tendríamos que hacer para probar? Primero que nada, tendríamos que crear el directorio TMP bases, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Para no salirnos de SQL Plus y que quede todas las instrucciones aquí grabadas, vamos a hacerlo desde aquí. Al fin podemos hacerlo. Pero se oye una duda. Ajá. Adelante. Si me equivoqué en una línea, ¿cómo lo corrijo? Ok. No nos pasó a nosotros, pero podemos poner la palabra, el comando edit. De hecho, vamos a intentarlo. A ver si nos muestra. Podemos escribir edit, por favor. Y damos enter. Y si te fijas, aparece el editor que configuramos hace rato. ¿Se acuerdan que definimos una variable que era guión bajo editor igual a nano? Sí. Eso es justamente lo que ahorita está haciendo el manejador. Me abre nano con la última instrucción SQL Plus. Y ahí ya ustedes pueden corregir lo que quieran, ¿no? Entonces, no sé, vamos a suponer que nos hubiéramos equivocado en algo. Corrigen aquí en el archivo, ¿no? Guardan, por ejemplo, puedes, imagínate que vamos a hacer la simulación, ¿no? Vamos a cambiar algo y luego lo regresamos, ¿no? No sé, cualquier cosa. Una A, una A, un espacio, qué sé yo. ¿No? Ya lo modificamos, guardamos, ¿no? Controló. Ok. Damos enter. Ese nombre no importa. Está bien que se quede así, está bien. Por default utilice ese nombre que dice A, F, I, E, D, T, punto, buff, de buffer. Ese es el nombre que usa por default, no importa. No salimos del editor, le ponemos control X. Y entonces, para que se ejecute, ¿no? El código, escribimos run, ¿ok? Obviamente, si lo pongo aquí, me va a decir que la tabla ya existe, ¿no? Si quieres, hazlo, pero te va a decir que la tabla ya existe, ¿no? Y a nosotros nos marca el error. Pero bueno, ya ustedes, ya, si corrigen el error, pues ya va a funcionar, ¿no? Entonces, de esa manera pueden, este, utilizar el, corregir un, un, una sentencia que ya había, que se escribieron mal, ¿no? Sin tener que volver a escribir toda. ¿Alguna otra duda? Hasta aquí se va entendiendo. Me dicen aquí en el chat, dice, yo no porque se está instalando mi entorno virtual, pero. No, bueno, ¿eh? Si quieres para el próximo semestre, mejor ahí con calmita. ¿Verdad? Apenas el próximo. Apenas, apenas estoy bajando Ubuntu. Bueno. Ok, este, procuren hacerlo lo más pronto posible. Ya tenemos, ahora, lo que seguiría entonces, ya se nos anda acabando el tiempo, bueno, vamos a apurarnos. Vamos a crear el directorio de MPBases, entonces, mkdir. Ok, mkdir y ponemos diagonal tmp. Ajá, diagonal bases, ok. Ok, ahora, vamos a enter y ya con eso, ahí en el sistema operativo ya se crea, ya se crea el directorio, ¿no? Ahora, para que, ahorita, ¿quién es el dueño de ese directorio? ¿Quién creen que es el dueño de ese directorio? ¿Oracle? No, en realidad, ¿qué usuario lo está creando? ¿Con qué usuario estamos en la terminal del sistema operativo? Con el mío, Brandon. Con Brandon. Entonces, el dueño de ese directorio es Brandon. Entonces, ¿y quién creen que va a escribir en ese directorio? Oracle. Ahí sí va a ser Oracle. Entonces, cuando el usuario Oracle intente escribir o generar archivos dentro del directorio bases, no va a poder porque le pertenece a Brandon. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. O le cambiamos el dueño para que base sea, le pertenezca a Oracle, o le damos permiso para que cualquier usuario escriba. Ahorita lo más sencillo sería eso, ¿no? Vamos a darle permisos para que todos los usuarios puedan acceder al directorio bases. Entonces, le ponemos chmode. Ok, todos los permisos. TMP ahorita está bien. Digo, eso en producción no se vale, ¿no? Porque es muy, está muy abierto, ¿no? Pero bueno, aquí está bien. Vamos a enter. Entonces, ya tenemos el directorio creado con los permisos adecuados. Y ya lo único que nos faltaría, ¿qué será? ¿Qué debería de haber en ese directorio? El CSV. El CSV. Desde aquí lo podemos generar, ¿no? Como este, con los mismos comandos de Linux. ¿Cómo hacemos, cómo provocamos que se cree un archivo en Linux? Así, muy sencillo. ¿Con un touch? Con un touch, ¿no? Ponemos signo de admiración, ponemos touch. Ok. Y ponemos diagonal TMP. Diagonal bases. Y diagonal. Y ahí le ponemos que qué nombre debe ser. De acuerdo al que pusimos en la tabla. Empleado guión bajo ext guión bajo csv. Ok. Y ya con eso damos enter. Ya está. Ahí ya se crea el archivo, pero está vacío. Sí. ¿Cómo podríamos agregarle unos cuantos registros? O renglones, más bien. Igual, desde aquí, ¿no? Podríamos poner el comando echo. Muy bien. Abrimos comillas dobles. Y ahí, ¿qué quieren poner en el primer renglón? ¿Se acuerdan que debe haber cuántas columnas? ¿Tres? Tres. Número de empleado. Vamos a ponerle, no sé, el uno. Y luego el separador. Sería una coma. El nombre. Pues el nombre que ustedes quieran. Pónganle ahí este. Tu propio nombre. Coma. Y la fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, ahí. Si no quieres que veamos tu fecha, inventa una. Dice el año. Le pones insignos de interrogación, ¿no? No. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo le decimos que la escriba en el archivo? Exacto. Ok. Bueno, ahorita como está vacío, está bien que le pongamos el mayor. Si le ponemos dos, significa que va a ser el append, ¿no? Lo va a agregar al final. Entonces, ahí ya nada más le ponemos diagonal tmp. Muy bien. Diagonal bases. Diagonal empleado ex.csv. No sé qué. Pues ya hay que tener cierta habilidad con el Linux, ¿eh? Para que podamos hacer cosas como estas. Damos Enter. Y ya con eso. Ahora vamos a, con las flechas si quieres, vamos a agregar otro registro. Nada más. Que ahora le cambiamos los datos, ¿no? No sé, un 2. Y ahí, un random 2 si quieres. No sé. O cual, lo que quieras. ¿No? Ya. Y ya. Y la agregamos. Vamos a comprobar que sí existe nuestro archivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacer un more o un cat. ¿Les parece un cat? Ajá. Y le ponemos diagonal tmp bases empleado ex.csv. Ok. Y ahí está, ¿no? Si fijan, ahí está el archivo con sus, con sus, este, dos renglones. Entonces, ahora vamos a ejecutar, pero ahora la tabla. Hacer la consulta en la tabla para ver qué nos muestra, ¿no? Entonces, ahora haríamos select asterisco from empleado guión bajo ext. Ok. Punto y coma. Y si todo salió bien, pues debería de, damos Enter, mostrarnos que no existe. Escribí bien mal. Ah, ok, ok. Empleado. Ya. Y ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, esos, esos registros del archivo, esos renglones los está leyendo en la tabla. Ok. Y si podemos dar un ls al directorio tmp bases para ver qué generó la base cuando leyo. ls diagonal tmp diagonal bases. Ok. Ok. El log. Ajá, generó el log, ¿verdad? Ahí genera el log que, los mensajes que generó la base cuando intentó parcial el archivo. Podemos ver qué tiene, ¿no? Podemos hacer ahí un cat, ¿no? Diagonal, eh, empleado ext, que fue justamente el archivo que configuramos, ¿no? Entonces, si fijan, esas cosas que ven ahí, pues es lo que hizo el loader, ¿no? Si fijan aquí, este, está aplicando todas las configuraciones que le dijimos, ¿no? Al final nos muestra unas estadísticas, ¿no? Dice el tamaño del archivo, cuántos, este, cuántos errores tuvo, por ejemplo, o bueno, cuántas, este, entradas y así sucesivamente, ¿no? Esto lo hace, pues, por cada renglón, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas de esto? Se fijan, nada más es cuestión de tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Antes de cerrar el spool, vamos a ponerle ahí unos comentarios, guión, guión, y vamos a poner tarea ejercicio 1.4. ¿Es 1.4? Sí. ¿Ok? ¿Qué van a hacer en ese ejercicio? Básicamente, van a volver a crear una tabla externa, pero ahora es empleado ext2. Y la idea es que tenga todos, todos los, las columnas que tienen aquí en la tabla, ¿no? Ahorita nada más lo hicimos con tres columnas, pero ahora la idea es que tenga más columnas, ¿no? Entonces, van a tener que modificar tanto el archivo, ¿no? Aquí lo recomendable sería, obviamente, crear otra tabla, ¿no? Y otro archivo para no mezclarlo con este ejemplo. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bueno. Entonces, hasta aquí llegaríamos esta semana. Ya, si quieres, podemos dar Enter. Y, este, damos Spool Off para que el spool se, ok, se guarde. Ok. Spool Off. Otra F. Otra F. Ok. Entonces, ahí ya. Muy bien. Entonces, ya con eso, el spool ya está guardado. Y ya con eso lo pueden usar si quieren más adelante. Ahora, para lo que van a mandar, les comentaba, sería, de esta semana, entonces serían dos archivos. El spool que vimos de la clase. Ok. 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 Que llegaría hasta este punto. Más otro que contenga la tarea, ¿no? Del ejercicio 1-4. Y eso, ahorita les subo la tarea en Classroom. Ok. Sí. Muy bien, ingenieros. Entonces, pues, sería todo. Espero. Por ahí me mandaron unos correos de un par de, muy poquitos compañeros que tienen problemas con el horario. Nada más son creo que dos, me parece. Pues, yo subo los videos. No sé si con eso sea suficiente. Subo los videos para que vean ahí lo que se hizo. Y, de todas formas, si tienen dudas, búsquenme. ¿No? Por el ratito que no estuvieron. Y ya tratamos de resolverlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos conectamos el viernes, ¿verdad? Para el examen. Sí. ¿No? Estudien. ¿Nos conectamos o es por, o cómo es? Sí, como si fueran. Ah, qué bueno que me preguntas eso. Este, les voy a mandar una liga. Porque sí, sí nos vamos a conectar, pero no podríamos hacerlo en esta misma clase. ¿Ok? Los correos de confirmación todavía no los envió. Al rato les envió el correo y ahí mismo les mando la liga, ¿no? Que vamos a usar. Es una, es otra clase. Ok. ¿Ok? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Bueno. Sale. Cuídense. Sí, profesor. Gracias. Sale. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Los correos que voy a mandar aquí que me comentan son los que me mandaron a mí de la facultad. No sé si sean los mismos, pero bueno. Si no me avisan, si no les llega. ¿Ok? Sí. Vale. 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 Vale.